Bien, ahora vamos a continuar con otro tema importante que se denomina inversiones y en el primer volumen te dice alguna referencia a esto pero es muy importante que lo domines porque es lo que te va a permitir cambiar de un acorde a otro y que puedas desplazarte en las progresiones armónicas de una manera sutil vamos a partir de un acorde mayor su tónica, su tercera y su quinta y vamos a pensar que este acorde de C o de Do me quiero ir a un acorde de Fa o F en este caso si yo moviera todas las notas me iría hasta acá si te fijas estoy brincando de aquí a acá lo cual no es bueno en la música en la música tienes que aprender a moverte de la forma más menos sospechosa posible, por decirlo de algún modo es decir, mientras menos se note que te estás moviendo es mejor alguna gente no lo entiende y entonces se la pasa tocando con unos brincos espantosos entonces precisamente para eso existen las inversiones inversiones quiere decir invertir el orden de las notas no tiene otra cosa básicamente estas mismas notas de un acorde de Do lo único que vas a hacer es que si la nota más grave está aquí la vas a pasarla ahora para acá y las otras dos notas que tenías las vas a dejar exactamente en el mismo lugar lo que cambia son los dedos mira, este pulgar está tocando la nota C y entonces si quiero invertirlo, por ejemplo la paso a la posición más aguda y es exactamente lo mismo y ahora esta nota la quiero pasar aquí y siempre, si te fijas lo voy a hacer despacio siempre tengo las notas C, E, G o Do, Mi y Sol observa son las mismas notas aquí otra vez y son las mismas notas aquí otra vez y vuelvo a empezar y cada triada porque acuérdate que es un acorde de tres notas tiene tres posiciones la tónica y cuando empiezas de la tercera se denomina primera inversión es decir, cuando la nota más grave es la tercera del acorde y la segunda posición segunda inversión es cuando la quinta es la nota más grave entonces, aparentemente no tiene mucha aplicación pero en realidad sí la tiene incluso, ya cuando utilizas los bajos mira por qué habló cada bajo viene siendo la inversión de algún acorde que sirve como como vamos a ver más adelante las progresiones para moverte de una manera más sutil entonces, primera en su posición fundamental esa es la tónica la tercera y la quinta la primera inversión es a partir de la tercera en este caso esta nota y la segunda inversión a partir de la quinta hablando de triadas ok en los acordes menores es exactamente lo mismo pasas esta nota para acá después esta para acá y tienes tus tres posiciones exactamente es lo que tienes que hacer con cada uno de los acordes mayores y menores es decir, invertirlos si comienzas en su posición fundamental después su primera inversión después su segunda inversión después vuelves a empezar hasta que lo hagas por reflejo con las dos manos y puedas tocar todos los acordes mayores y menores en sus tres inversiones es decir, por cada nota que tenga el acorde puedes generar una nueva posición si tienes un acorde de cuatro notas como lo vimos en el volumen anterior entonces tienes cuatro posibles posiciones esta ahora esta o ahora esta o ahora esta siempre son las mismas notas pero invertidas en distintas posiciones sirve mucho también para hacer para hacer arpegios vas invirtiendo el orden de las notas simplemente para generar arreglos melódicos en un orden distinto entonces para eso sirven las inversiones y se utilizan mucho en la música por lo tanto te recomiendo que las aprendas y principalmente en el caso de las triadas y los acordes con séptimas aprendas a invertirlos porque no vas a estar toda la vida tocando de aquí y luego brincando hasta acá y luego brincando hasta acá y luego brincando otra vez de regreso cuando lo puedes hacer con el mínimo de movimientos en la música tienes que utilizar si quieres escucharte bien el mínimo de movimientos posibles y entonces entre un acorde y otro te vas a encontrar siempre o la mayoría de las veces notas comunes desde este acorde de C o de Do al acorde de Fa existe esta nota común entonces no tiene caso que de aquí haga esto hasta acá si puedo hacer simplemente mover dos dedos y dejar uno aquí y para ir a Sol o G simplemente disminuyo todas las notas un tono pero esto es más corto que esto ok entonces esto tiene muchísimas aplicaciones sobre todo cuando involucramos los bajos en la mano izquierda ok y esto ya es una progresión armónica que vamos a ver más adelante continuamos que va a ser bien que va a ser así que va a ser como la verdad y si que va a ser así que va a ser